¿Qué tal? Bienvenidos a Horizonte Latinoamericano. Los estilos de vida y las condiciones del entorno de ciertas regiones pueden influir en la presencia de enfermedades potencialmente letales, tal y como nos lo muestra la siguiente cápsula. Recientemente, el portal Global Post elaboró a partir de datos de la Organización Mundial de la Salud un mapa que revela cuáles son las enfermedades que causan más muertes por regiones y países. En América Latina, la causa principal de muerte en México es la cirrosis hepática, mientras que en Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Perú y Ecuador es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. En Nicaragua, la gente muere más a causa de la nefritis y la nefrosis. En Bolivia, la tuberculosis es el padecimiento que cobra más vidas y en Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, las enfermedades cardiovasculares son los motivos más frecuentes de los decesos ocurridos. Respecto al resto del mundo, padecimientos como los ataques cardíacos y los cánceres de pulmón y garganta son las causas más comunes de muerte en Europa, Estados Unidos, Canadá y Rusia. Mientras que en Asia, lo es la tuberculosis y en África, el SIDA. La comunidad indígena Guayú y los representantes del Gobierno Nacional de Venezuela propusieron convertir a la zona Castilletes en área bajo régimen de administración especial, a fin de proteger la biodiversidad de la región ubicada en el estado Zulia. Dicha propuesta se deriva de los estudios realizados por investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. El pasado 23 de julio, se realizó la firma del convenio marco entre el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, y el organismo promotor de medios audiovisuales, OPMA, dirigidos por el licenciado Guillermo Kelly Salinas y el licenciado Armando Antonio Carrillo Labat, respectivamente. A apoyar el magnífico trabajo que tú realizas y tendrás siempre todo nuestro compromiso con esa tarea. Estar sumados a lo que ustedes hacen, me parece que nos ayuda a cumplir con ese importantísimo objetivo de poder llevar estos mensajes que estamos produciendo y compartiendo al mayor número de personas posible. Este acto marca el inicio de una alianza entre ambos organismos para realizar un trabajo conjunto con contenidos audiovisuales de calidad en beneficio de la sociedad latinoamericana. El solo nombre de Charles Darwin nos remite a una de las teorías científicas más importantes en la historia. Ahora en México podemos disfrutar de una interesante exposición al respecto. El antiguo Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México presenta la exposición Darwin, apto para todas las especies, en la que se exhiben artículos personales del connotado científico, como libretas con anotaciones de sus pensamientos sobre la teoría de la evolución y retratos de familia. La exposición repasa varias de las controversias que han surgido alrededor de su teoría y retoma la distinción entre teorías científicas y no científicas, con las explicaciones teológicas sobre el origen de la vida. En cada una de las ocho salas que alberga la muestra se cuenta con dispositivos interactivos y proyecciones que explican los contenidos de la teoría de la evolución que defendió el científico. El montaje incluye una sala especial dedicada a México y su biodiversidad, Estructurada con la asesoría del biólogo e investigador mexicano José Sarucán Quermes, Coordinador Nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONAVIO. Del 19 al 24 de agosto próximo se llevará a cabo en Panamá la Feria Internacional del Libro, con México como país invitado. Bajo el lema El Gran Imperio de la Imaginación, el evento se realizará en el Centro de Convenciones de Atlapa, donde se rendirá homenaje a los escritores Octavio Paz y Gabriel García Márquez, ambos Premios Nobel de Literatura. Bolivia es el segundo país que más invierte en educación, de acuerdo con el informe emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, quien trabajó en colaboración con el Ministerio de Educación de ese país. Como parte de un seguimiento del Índice de Desarrollo Educativo en Latinoamérica, Bolivia se coloca con un 8.7% solo por debajo de Cuba. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano, les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla, o bien escríbanos un correo electrónico a horizontelatinoamericano.edu.mx, su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias, hasta luego. ¡Gracias!